Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge Marisol. Así es, desde el día de ayer anunciábamos lluvia para finalizar nuestra semana, pero yo siempre le digo, hay que estar muy pendientes de los cambios. Se nos adelanta esta lluviecita para el día de hoy, así es que muy pendientes, ya lo sabe, a salir con tiempo de casita y a tomar nuestras debidas precauciones. Esta mañana, a pesar de que tenemos ya 28 grados centígrados, tenemos presencia de viento que se incrementa a los 14 kilómetros por hora y esta lluvia que nos está ayudando a mitigar un poquito estas altas temperaturas. Así es que ya lo decía Marisol, una mañana bastante fresca y bastante agradable. Así es que el día de hoy todo parece indicar que el calorcito nos da un poquito de tregua y esto porque tenemos presencia de nubosidad. A pesar de las altas temperaturas que alcanzamos 39 grados centígrados, tenemos ya un 30% de probabilidad de precipitación para el día de hoy. Esta mañana, un ligero chipichipi en algunas zonas de nuestra ciudad, en un 10% la probabilidad de lluvia, pero conforme avancen las horas, sobre todo después de las 3 y 4 de la tarde, se incrementa un 30% la probabilidad de lluvia. Temperatura mínima para el día de hoy de 26 grados centígrados y el viento de los 15 a los 30 kilómetros por hora. Los siguientes 3 días aquí en nuestra frontera, ya prácticamente para ir organizando nuestro fin de semana. Para el día de mañana, jueves, continuamos con este 20% de probabilidad de precipitación, alcanzando una temperatura máxima de 38 grados centígrados, temperatura mínima de 25, viento que se incrementa de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Para el día viernes, ya prácticamente adentrándonos a nuestro fin de semana, vamos a continuar con presencia de nubosidad, cielo de parcial a mayormente nublado, y junto con estas nubecitas, tenemos todavía un 20% de probabilidad de precipitación, alcanzando temperatura máxima, en la cual vemos un ligero descenso, sobre todo para el viernes, máxima de 34 grados centígrados, mínima de 24, el viento que también estará influyendo un poquito en la temperatura de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Para el día sábado, a pesar de que continuamos con presencia de nubosidad, cielos de parcial a mayormente nublados, se retira la probabilidad de precipitación, esto es hasta el momento, alcanzando una temperatura máxima para el día sábado, que vuelve a incrementar a los 37 grados centígrados, mínima de 25, y el viento que continuará de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Pero vamos a estar muy pendientes de los cambios. Para el día de hoy, todo parece indicar que solamente esperábamos presencia de nubosidad, y que hasta el día de mañana empezaba a llegar la lluvia. No es así, se nos adelanta esta lluvia, es por eso que yo siempre les recomiendo estar muy pendientes de los cambios, ya lo sabe, con mis compañeras Tani Estrada y Angie Aro, y por supuesto, está revisando nuestro celular. Por lo pronto, esta mañana, a pesar de que es un ligero chipichipi, el que tenemos, lo tenemos bastante persistente a partir de las 3, 4 de la mañana, así es que el pavimento ya está mojado. Vamos a manejar con muchísima precaución, salir con tiempo de casita, esto para no conducir a exceso de velocidad, y por supuesto, si usted va a caminar por las calles de nuestra frontera, a cargar nuestro paraguas, porque durante el resto del día, se espera que continúe esta probabilidad de precipitación, y conforme avancen las horas, incrementando poco a poco. De igual forma, no hay que descartar el uso del bloqueador, y por supuesto, permanecer bien hidratados, porque a pesar de la lluvia, continuamos con temperaturas bastante elevadas, eso sí, una sensación térmica un poquito más baja, vamos a aprovechar y disfrutar de este miércoles con lluviecita. Esto es todo por mi parte, en el estado del tiempo, continuamos con más de las noticias.